Antes que nada, pues esta charla que tiene como soporte la ciencia busca mostrar todas las capacidades que tiene el ser humano, pero quiero resaltar que yo soy una persona creyente y que no pretendo mostrar a un ser humano con grandes capacidades desconocidas a Dios, por el contrario, es la grandeza de Dios que nos brindó magnas capacidades. Y yo creo lo que dice Joel Dispensa, que creo en el derecho divino de todos los seres humanos a buscar su felicidad y Dios es la esencia inmanente que da vida a todos. ¿Quién soy yo? Yo soy psicólogo, ejercí en comisarías de familia, programas de salud mental, consulta privada. Luego me dediqué a la empresa privada porque también tengo estudios en administración de empresas y hoy estoy dedicado a mi fundación. Es una fundación de corte ambiental que está direccionada a desarrollo de proyectos agroindustriales y ecoturísticos, pero me identifica con MEN porque a través de mis proyectos también estoy buscando un nuevo orden social para mi región. El oriente en Antioquia, el oriente antioqueño, que fue muy golpeado por la violencia y no hay emprendimiento, no hay fuentes de empleo, el campo es muy subvalorado. Entonces también con mi fundación pretendo ayudarle a la gente. ¿Cuál es el objetivo de mi charla? Que la voy a reducir lo más que pueda para poder ser ágiles. El primer objetivo es mostrar, mediante un proceso lógico y científico, o sea, bajazado en las ciencias conocidas, aspectos que desconocemos y la existencia de fuerzas que operan en nuestras vidas, estas fuerzas podemos canalizarlas para conseguir lo que deseamos. Sembrar los principios fundamentales para que quien desee construya una actitud de vida que lo proyecte a alcanzar sus metas u objetivos. Lograr que se conozca que el cerebro humano requiere de un entrenamiento con el cual se desarrollan habilidades de toda índole que se contribuyen con el logro de nuestras metas u objetivos. Conocer que nuestra vida se construye desde nuestro propio interior, desde nuestro propio cerebro y debemos aprender a vivir de dentro hacia afuera. También que conozcamos que el ser humano tiene la capacidad de lograr todo aquello que se propone, alcanzar las metas y materializar un deseo a partir de la programación y la visualización, induciendo una actitud positiva y una reprogramación en el subconsciente para dirigir sus energías hacia un objetivo. Mostrar que el éxito y el fracaso está dentro de nosotros y mostrarles cómo las actitudes nos llevan a comportamientos porque la mente siempre seguirá las instrucciones que nosotros le demos. Hemos hablado, en nuestras vidas creo que pronto si no todos, la gran mayoría hemos escuchado el libro del secreto, la ley de atracción, pide y se os dará, los secretos del universo, pensamiento positivo, poder de la mente, la fe, todo esto. Y cuando nos hablan de esto nos dicen que tenemos muchas capacidades, pero yo quiero mostrar de dónde provienen esas capacidades y cuál es la forma de nosotros hacer la programación para que las cosas se vengan. Ubiquémonos en esta proyección histórica de aspectos. En esta proyección histórica, digamos que en el 1986 se inventó el teléfono, pero en el 90 se creó la web. Y hoy podemos decir nosotros que hoy, hoy, y el conocimiento de las capacidades del cerebro humano no es un paso hacia la evolución. Creo que el conocimiento del cerebro humano nos permite a nosotros evolucionar y pasar de ser animales racionales a ser verdaderos seres humanos. La década del 90 al 2000 fue la gran década del cerebro humano. Yo para esta charla he sido un apasionado y un estudioso del cerebro humano con base en el conocimiento del cerebro humano es que le estoy dando esta charla. ¿Cuáles son las ciencias que soportan la charla? La primera es la neurología, el cerebro humano. La segunda es la psicología, sus componentes y la mente. Y la tercera es la física y la química. Dentro de la física está la física mecánica de Newton y está la física de Albert Einstein, que propuso inclusive la física cuántica y fue desarrollada más adelante en 1920 por un grupo de físicos. Empezando con la neurología, el cerebro humano tiene una capacidad física que no es utilizada. El cerebro humano está probado científicamente que tenemos 100.000 millones de neuronas en nuestro sistema nervioso. Cada una de nuestras neuronas tiene capacidad de conectarse entre 10.000 y 20.000 veces o con 20.000 otras neuronas. Y tenemos un billón de conexiones y escasamente solamente utilizamos 100 conexiones por neurona. ¿Qué representan las conexiones neuronales? Capacidades, conocimiento, habilidades. Eso es lo que representan la conexión neuronal en nuestro cerebro. El cerebro tiene entre 50.000 y 70.000 pensamientos por día y ninguno es desechado. El cerebro procesa más de un millón de estímulos por minuto. El cerebro tiene cuatro frecuencias de onda y esto es muy importante. Ondas beta, que es plena actividad. Ondas delta, cuando estoy dormido. Ondas theta, entrando en el sueño. Y ondas alpha, que es concentración total. El cerebro representa el 2% del total de mi cuerpo y consume el 25% del oxígeno de todo lo que yo respiro. Entonces es muy pequeño en comparación del cuerpo, pero es el más importante de todos. Quinto, y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque lo que es grabado a través del sistema emocional jamás se va a olvidar. Es por esto que lo que causa más emoción, lo que se vive y se siente profundamente, se graba con más claridad. Y el desarrollo de las capacidades eléctricas del cerebro permite la experiencia de la conciencia. Es decir, nuestra conciencia, nuestra mente, todo lo que pensamos son conexiones neuronales. No hay nada, no existe absolutamente nada en la vida de cada uno de nosotros que no esté en nuestro cerebro. En nuestro cerebro está toda la parte motora y está toda la parte emocional. Cuando a nosotros nos chuzan el dedo gordo del pie con una aguja, quitamos de inmediato el dedo o el pie. Pero, ¿qué pasó? El estímulo de dolor subió por todas las células, subió por la médula espinal, llegó al cerebro, al centro del dolor, y el cerebro envió la respuesta para quitar el pie. Lo hace a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Perdón, Oriol, un momentico. Es que por aquí me dice Ana María que está muy bajito el volumen. Yo te escucho porque tengo acá unos parlantes y los tengo con el máximo volumen. No sé si para las otras personas, si alguien lo está escuchando aún muy bajito, para que nos comente. Ana María, por aquí puedes allá subir, intentar con el celular, con los audífonos o alguien, cuéntemelo si también tiene, lo escucha muy bajito. Tengo todo el volumen. ¿Es por lo que te decía el micrófono? Pues yo te escucho bien, pero no sé. Ah, ok. Ven a ver qué me dicen acá. Que sí está muy bajito. Pero si alcanza a escuchar. Escucha bien, Wilson. Bueno, ahí de pronto que nos puedas ayudar ahí un poquito. Bueno, voy a tratar de pegarle y hablar un poquito más duro. Vale. Entonces, en el cerebro humano está absolutamente todo. Está el centro del hambre, del sueño, de la sed, del frío, de los sentidos, del dolor, del placer, de las reacciones, de correr, golpear, llorar. Todo absolutamente. También está la parte emocional, pensamientos, sentimientos, pasión, miedo, alegría, conocimiento, habilidad, códigos y esquemas de comportamiento. Todo. Y lo que no esté en nuestro cerebro no existe. Lo que no esté en nuestro cerebro no existe. Entonces, allí está toda nuestra vida. Y viene ahora el pensamiento que es generado por el cerebro humano. El pensamiento se da en esta franja que yo estoy recorriendo, que es una franja café. Esta franja es la corteza cerebral, que fue la que evolucionó en nosotros los seres humanos. Y lo de aquí de adentro es el sistema límbico. No existe un pensamiento, ningún pensamiento, que no se ve en esta parte. O sea, ninguna reacción emocional se da si no tenemos primero el pensamiento, perdón. El pensamiento se genera en la corteza cerebral, baja el sistema límbico y el sistema límbico nos emite una respuesta. Por ejemplo, cuando nos cuentan un chiste y no lo entendemos, no tenemos reacción de risa. Cuando un actor quiere llorar, debe recordar una situación triste. O sea, debe estimular su corteza con un pensamiento triste para que se emita una respuesta emocional del sistema límbico. Y esta corteza cerebral, en esta parte frontal, es lo que nos diferencia de los animales, porque aquí está el freno nuestro. Aquí nosotros tenemos el control nuestro. El cerebro y el pensamiento. Ojo, biológicamente el pensamiento son conexiones sinápticas e impulsos eléctricos. El pensamiento se produce en la corteza cerebral y los pensamientos interactúan con el sistema límbico, que es donde están las emociones. Entonces, el pensamiento viaja a través de ondas. El pensamiento, obra, es sugestionable. Los psicólogos sabemos cómo puede hacerse la sugestión o cómo puede hacerse algo que se llama el refuerzo vicario. ¿Sí? El pensamiento enferma o sana, como es sugestionable, a través de él opera la fe, los milagros, el efecto placebo y el poder referente. ¿Qué es el poder referente? Si una persona le da una solución a una enfermedad, pero usted no cree que él tenga ese conocimiento, usted no le va a hacer caso o no le va a creer. Pero si se lo dice un médico o se lo dice un especialista, le cree porque para usted esa persona tiene ese poder de conocimiento. ¿El pensamiento me lleva al éxito o me lleva al fracaso? ¿Me enferma o me sana? ¿El pensamiento modifica mi cuerpo? ¿El decaimiento baja las defensas científicamente comprobado? ¿Paraliza o lleva a la acción? ¿Cómo se comprueba de que el pensamiento me lleva a la acción o me paraliza? Nosotros en consulta atendemos fobias. Las fobias paralizan a las personas, las dejan quietas, pero la motivación los lleva a que actúen, a que hagan sus proyectos, a que hagan sus cosas y de acuerdo a ese entusiasmo la sacan adelante. No hay nada que no haya estado primero en el pensamiento del ser humano. El pensamiento es creador, crea y construye no solo su vida, sino todo lo que está a su alrededor. Si cada uno de los que está aquí en la conferencia mira a su alrededor, no existe nada, absolutamente nada a su alrededor que no haya estado primero en el pensamiento del ser humano. La silla, el computador, la habitación, absolutamente todo. Solo hay dos cosas en la creación que no ha estado en el pensamiento humano. Que es el planeta como tal y la energía. Pero hemos modificado incluso la naturaleza y estamos a punto de acabar con nuestro planeta. Entonces hemos hecho modificaciones enormes. El pensamiento tiene fuerza suficiente para motivarnos o para detrimirnos. Y el gran poder de su gestión está en el pensamiento. Analice usted cuántos pensamientos negativos tiene en un solo día y nos daremos cuenta de la cantidad de ellos alimentando y programando nuestro subconsciente. El pensamiento es el resultado de un proceso electroquímico que genera una fuerza y esa fuerza transforma para mal o para bien. Como les decía ahora, el mejor ejemplo es las fobias o es la motivación. La química y la electricidad son componentes fundamentales dentro de nuestro cuerpo, científicamente comprobado. La física cuántica de la que no voy a entrar a profundizar, pero dice que la masa no es más que una forma de energía. Y esto lo tenemos presente en la ecuación de Albert Einstein, que energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, en conclusión, para no alargarnos, la materia física es a la luz de la ciencia-energía. Por lo tanto, el ser humano es energía y el pensamiento es energía. Ahora vamos a hablar con la psicología y los componentes de la psicología y cómo trabajamos en nuestro cerebro esos componentes de la psicología. Ojo, entre las 14 semanas de gestación y los 7 años de vida, se produce en el ser humano la programación básica de conducta y sentimiento. El ser humano es formado, es deformado y es reformado. Formado, estudiamos, nos dan valores, vamos a, trabajamos, servimos a la comunidad, hacemos una familia, llevamos una vida, entre comillas, lo que llamamos normal, deformado cuando la persona se vuelve drogadicta, se vuelve delincuente o es antisocial. Y reformado, una persona que es drogadicta, que debe ser reformado, pero para reformar a una persona no lo puede hacer absolutamente nadie, solamente tiene la capacidad de hacerlo él mismo. El ser humano es codificado por quienes lo crían y por su grupo cultural. Tenemos codificaciones en nuestro ambiente. A nosotros nos enseñan a hablar, nos enseñan el lenguaje, la violencia intrafamiliar, el afecto, los conflictos, los conocimientos, la autoestima, esquemas y códigos de conducta, miedos, dependencia, independencia de idioma. Quiero ponerles un ejemplo. Si cogemos y tomamos un niño de una comunidad muy pobre, digamos un niño que quedó huérfano en una comunidad indígena o en una comunidad de nuestro, chocó en Colombia, que hay mucha pobreza, mucha pobreza. Y este niño lo adopta como ha pasado una pareja de alemanes o de cualquier otro país. Ese niño yéndose de Colombia a los 4 o 5 años se convierte en un alemán. Va a pensar como alemán, va a vestir como alemán, va a comer como alemán, porque la programación que le dimos fue esa. Entonces, ahí ya tenemos un programa que nos está diciendo a nosotros, o sea, nuestro cerebro es programable. ¿Cómo funciona esto? Entre las 14 semanas, en un diseño de gestación, el feto tiene su programación básica de conducta y sentimientos, empieza porque ya siente, el cerebro está en construcción, crea luego la mente, la mente es un sistema de memoria, en él guardamos toda nuestra información. La memoria RAM es el consciente y el disco duro es el subconsciente. Nosotros, en el consciente, le envía información al subconsciente para almacenar y allí es donde se va guardando todo. Y el subconsciente le envía información al consciente para actuar. Entonces, la conciencia, la memoria RAM o el consciente que está viviendo en el medio, va tomando todos los estímulos, las enseñanzas, los aprendizajes, las va guardando en el subconsciente, ahí va teniendo en ese sistema de almacenamiento y luego el subconsciente le va diciendo cómo debe actuar. Y actuamos por medio de lo que tenemos programado en el subconsciente. Y esta parte es muy importante que la tengamos presente. ¿Por qué? Porque la única profesión que se ejerce sin conocerla es la de ser padres. Y nosotros somos criados con los defectos de nuestros padres y con los errores de nuestros padres. Entonces, aquí nos han sembrado miedos en nuestra subconsciente. Hemos tenido miedos, hemos limitado la riqueza y la abundancia. Tenemos muchas frustraciones. Ahora vamos a ver lo que es la mente como tal. El desarrollo de las capacidades eléctricas del cerebro permite la experiencia de conciencia humana. Nuestra mente es un sistema de almacenamiento de información. Es un proceso del cerebro que caracteriza al ser humano y sus funciones son superiores, pensamientos, sentimientos y vivencias. Se encuentra ubicada en el sistema límbico y el resultado de un proceso químico y eléctrico. Y se compone de conciencia, preconciencia y subconsciente. El consciente se forma a medida que el individuo crece y se desarrolla su cerebro. Actúa como un editor. Es el equivalente a la memoria RAM de un computador. Delega el sistema de archivo al subconsciente y es parte pensante y lógica de la mente. Si no existe una explicación razonable para un modelo de conducta, el consciente inventará uno que le parezca lógico. ¿Qué pasó con nuestros antepasados, los indígenas, que no sabían que era el sol y la luna? Entonces ellos dijeron, no, que sean unos dioses. Y se convirtió el sol y la luna en unos dioses porque era la mejor explicación que ellos tenían para eso. Porque no tenían otra explicación. El preconsciente es la mediadora entre el consciente y el subconsciente y procesa la información del consciente para almacenarla en el subconsciente. Y viene ahora el subconsciente, que es el disco duro. Es la parte más importante en la que nosotros tenemos que trabajar. Funciona automáticamente, es la parte actuante. Entre las 14 semanas de gestación y los 7 años de vida, toda la información se almacena allí, tal cual se lo dicen o como lo interpreta. Ojo, el subconsciente no juzga si algo es bueno o es malo. Si usted lo repite es porque debe ser guardado y aceptado. Allí llegan todos los mandatos. Todas las programaciones se encuentran almacenadas en él. ¿Qué programaciones? Cuando alimentamos pensamientos negativos y los mantenemos durante mucho tiempo, el subconsciente los toma como cierto. Científicamente podemos nosotros afirmar que se activa la misma parte del cerebro cuando usted ve una silla o le decimos piense en una silla. El cerebro no es irreal o irreal. Él lo toma y no juzga. Eso es importante para que miremos cómo vamos programando nuestro cerebro. Acuérdese que tenemos entre 50.000 a 70.000 pensamientos por día. El subconsciente es el cofre de la vida. Tenemos almacenada toda nuestra vida. Las palabras, los gestos, los símbolos, conflictos, tristezas, angustias, miedos, odios, actitudes, autoestima, amores, desamores, códigos y esquemas de conducta. ¿Dónde está la violencia? En el cerebro. La persona primero piensa y actúa de acuerdo a lo que tiene. Allí están los valores, los antivalores. En general todo lo que nos envía el consciente y el medio. En el subconsciente está el canal de comunicación con la espiritualidad y nuestro propio destino. Porque allí está todo lo que nos guía a nosotros a actuar. El cerebro y la programación. Hay un componente psicológico que es muy, muy importante que se llama resistencia al cambio. ¿Por qué a unas personas les funciona una charla de actitud positiva y a otros no? ¿Por qué a unos les funciona una cosa y a otros no? Porque esa programación que tengamos ahí en el subconsciente, si tenemos algo que se llama resistencia al cambio, nos va a frenar. Los seres humanos no resistimos a los cambios o no aceptamos nuevas teorías porque los cambios implican incomodidad, inseguridad y sufrimiento. No tenemos los esquemas requeridos en nuestra mente. Adoptamos una reacción defensiva. La estabilidad implica certidumbre, control. Esto evita la ansiedad. Conservar es mantener lo más inalterada posible nuestra propia realidad y renovar estructuras asusta porque desestabiliza el sistema. Ojo, aquí hay una parte muy importante. El cerebro hace conexiones rectas, directas y se llena de costumbres. El cerebro se llena de costumbres. Y cuando rompemos esas costumbres desestabilizamos el sistema. No nos saquen de nuestra zona de confort. Y con eso nosotros los psicólogos o por lo menos yo trabajo algo que se llama desarrollo del cerebro pasivo. Si en cualquier momento quieren hacer un ejercicio es muy fácil. Cruzan los brazos como siempre los han cruzado y luego los cruzan al contrario. Y se darán cuenta que el cerebro les dice no, esto no es así, se sienten incómodos. Pero eso será tema de otra charla. Otro aspecto psicológico que es muy importante que tengan presente es la reestructuración cognoscitiva. Es decir, sin la reestructuración cognoscitiva los psicólogos no existiríamos y lo que hacemos no serviría para nada. Porque entonces una persona que tuviera un problema no lo podría cambiar. Y lo tenemos que cambiar en su cerebro para que la persona actúe diferente. Entonces la reestructuración cognoscitiva es hacer un... Digamos que para poder aceptar programas o ideas nuevas tendremos que comenzar a programar su mente para que esté en posición de aceptar nuevos pensamientos. Entonces, y solo entonces los cambios serán inmediatos. Es resetear el sistema. Esa reestructuración cognoscitiva es resetear el disco. Limpiarlo para volver a programarlo con otras programaciones. Limpiarlo de esas programaciones que traemos de la crianza. Que son negativas y que nos llenaron de miedo. Así entonces, si nosotros creemos que podemos o que no podemos, así será. Vemos grandes personas que han logrado grandes cosas. Es porque ellos creyeron en lo que estaban haciendo. Y la frustración es no creer en lo que se puede sacar adelante. Yo como psicólogo cuando practicaba la psicología hice este plan de trabajo que trabaja. Primero, la preparación del organismo. Entro a la parte donde les voy a decir qué hacer. Preparación del organismo. La segunda es una sanación emocional. Y el tercero es un proceso de programación, de nueva programación. Yo acostumbro trabajar la desintoxicación del cerebro. Es decir, para hacer una programación del cerebro, yo preparo el cuerpo, preparo la mente, para luego reprogramar todos mis pensamientos con ideas positivas. Hacemos una desintoxicación del cerebro. Cuando nosotros nos alimentamos, el cerebro y el cuerpo se llenan de toxinas. El cerebro es muy delicado y hay que limpiarle todas esas toxinas porque estoy limpiando el equipo con el que voy a trabajar. Hacemos desintoxicación del cuerpo porque los peligros absorbentes del intestino se van saturando y no van tomando todas las nutrientes de mi cuerpo. Y esos nutrientes son necesarios no solamente para el cuerpo, sino en especial para el cerebro. Se trabaja la respiración abdominal porque el combustible del cerebro es el oxígeno. Recuerden que cuando una persona deja tres minutos sin oxígeno el cerebro, tiene una gran afectación en sus movimientos y en su conducta y en su comportamiento. Hacemos un trabajo de la arteria carótida, inflamos la arteria carótida para que lleve más sangre al cerebro. Desarrollamos el cerebro pasivo haciendo ejercicio. ¿Qué ejercicio? Fácil, simple. Hagan todo lo contrario a lo que rutinariamente hacen. Aprendan a lavar los dientes con la mano contraria a la que siempre lo hacen. Miren fotos de para atrás, caminen de para atrás, escriban con la mano no dominante, crucen los brazos al contrario de como siempre lo hacen. Y hay muchos más ejercicios, hay libros especializados en eso para desarrollar el cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Hacer más conexiones. Cuando desarrollamos el cerebro pasivo, vemos las dificultades, pero también vemos más fácil las soluciones a los problemas que tenemos. Somos más equilibrados. La sanación emocional, ojo, traemos cargas emocionales de nuestra vida y tenemos que liberarnos de ese lastre. Tenemos que dejar los odios, los rencores, las envidias, los dolores del pasado. Y hay que hacer sanación emocional, hay que hacer un trabajo conveniente. No, 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 no. No, 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 no. Si es su voluntad. Y ahora el proceso de programación. Ojo, el proceso de programación es un programa. Hay que trabajarlo, hay que entrenar mi cerebro. No es pensando que voy a lograr lo que quiero. No, hay que hacer una programación para que se siembre en mi sistema, en mi cerebro subconsciente. Entonces, ojo, proyecte y programe todo lo que se quiere que suceda siempre en armonía consigo mismo y con el universo. Ese es mi consejo. Siempre que quiera algo, proyectelo en armonía. Muchas personas consiguieron lo que quisieron, pero no en armonía. Les voy a poner un ejemplo. Los narcotraficantes consiguen mucho dinero, pero están rodeados de muchos problemas, de muchas dificultades, de muchos conflictos. No hay armonía en su vida. Entonces, es importante pedir la armonía para la vida. Porque bueno, consigo dinero, consigo riquezas, pero estoy enfermo, una enfermedad terminal. ¿Qué sentido tiene? Proceso de programación. Debemos aprender a vivir de adentro hacia afuera debido a que yo formo mi propia realidad a partir de la codificación en mi subconsciente. Pienso el mundo exterior como reflejo mi mundo interior. Tenga cuidado con lo que desea y programa. No sé si le haya pasado a alguno de ustedes que quería algo y le llegó, pero dijo, ay, yo lo quería, yo lo quería así o lo quería esa, ah, caramba. Bueno. Otra cosa es, ojo, que usted tiene que saber para dónde va y qué quiere. Porque el que no sabe lo que quiere, ya lo tiene. Y el que no sabe para dónde va, ya llegó. Usted debe especificarlo muy bien, porque lo obtendrás y ser víctima de una desilusión ya que sus deseos se cumplen, pero no de manera perfecta, sino no lo tiene en armonía. Ojo, el subconsciente trabaja para obtener sus metas de formas o maneras que usted jamás puede imaginar. No conocemos ese proceso, no lo conocemos, pero existe y es real. Entonces el subconsciente trabaja para lograr lo que usted programó y lo que usted le dijo, lo que usted le dijo que quiere. Entonces, ojo con eso. Y eso, eso es real, eso es real. Usted obtiene lo que tiene dentro de usted. Lo que debe tener en cuenta para realizar el proceso de programación. Creer que se puede hacer. Procure investigar, ya que el conocimiento fortalece la fe, la creencia. Cada vez le va dando más ánimo, más ganas. Segundo, mantenga una actitud positiva. Para hacerlo mantenga lecturas e información sobre el tema. Practíquelo. Cuando esté dispuesto a hacerlo, hágalo y manténgalo como una actitud de vida. Si tiene que cambiar hábitos, hágalo. Es decir, en la programación usted saque un espacio de su vida. Dedíquele 5 o 10 minutos en la mañana. Despiértese 15 minutos antes o acuéstese 15 minutos después y dedicado a hacer una programación, a pensarla. Es un ejercicio que usted está haciendo. Ojo con la disonancia cognoscitiva. ¿Qué es la disonancia cognoscitiva? Que las palabras dicen una cosa a nivel consciente, pero son descartadas por el subconsciente a causa de una programación anterior de la niñez, del que usted no tiene conciencia, no conoce. Acontanecimientos que frustraron la abundancia, la propia confianza, expresó algo, pero piensó lo contrario. Entonces, eso es importante que lo pongamos en sintonía. Es muy importante alimentar nuestra mente con pensamientos positivos. Para hacerlo debemos mantenernos alertas, para eliminar aquellos pensamientos negativos, nocivos, que predisponen a acontecimientos reales. Al tomar conciencia de los pensamientos negativos, realice inmediatamente la cancelación de ellos. Cancélelos. Pasa, no sé si alguno de ustedes le ha dado insomnio. El insomnio se da cuando nuestra mente está en ondas beta, que es actividad plena. Y cuando usted está en insomnio, usted tiene un pensamiento y se le convierte en una red o telaraña. Ese pensamiento lo lleva a otro pensamiento y ese a otro, y 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 su cerebro le va llevando de pensamiento a pensamiento. No le dé cabida a los pensamientos negativos. Cancélelo. O haga el ejercicio mental y decir, este pensamiento lo encierro, ¿sí? Lo encierro o lo destierro. Porque el cerebro funciona así. El cerebro le entiende ese mensaje. Pasos para la programación. Primero tiene que saber qué desea y qué quiere y cómo lo quiere, ¿sí? Cómo quiero yo lo que quiero. Cuando hablamos de la riqueza, cuando hablamos de la abundancia, la prosperidad, la fortuna, no estamos hablando, estamos hablando es de cosas, del carro, de la casa, de los viajes, ¿sí? O de servir a la gente, identifique qué quiere y cómo lo quiere para que luego estructure y descríbalo con lujo de detalles. ¿Qué quiero? Sí, riqueza, abundancia, prosperidad, éxito, ¿sí? Entonces también tiene que empezar a visualizar qué cosas serían las que quiere. Elabore un libreto. Es una oración que encierra la esencia de lo que quiere, ¿sí? A mi vida, a mi vida, llega la riqueza, la abundancia, la prosperidad y el éxito, siempre en armonía. Entonces usted haga su libreto. Haga una frase corta que sea muy positiva para que usted la repita y la visualice. Estructure una rutina de trabajo todos los días. Digamos, muchos hablan de 21 días. Perfecto. En 21 días usted puede sembrar una idea en su subconsciente. Hay una película que se llama El origen. No es tan descabellado. O sea, allí exageran un poquito más la situación, pero no es descabellado porque cuando sembramos una idea en el subconsciente, ahí se queda y el subconsciente trabaja para eso. Entonces tengo que estructurar una rutina todos los días, todos los días de visualización. Tengo que hacer relajación, concentración, repitiendo el libreto. La relajación trabaja y trabajo la visualización con los nueve sentidos. Ojo, tenemos nueve sentidos. Los cinco básicos y cuatro kinestésicos. Kinestésicos, presión, peso, forma y equilibrio. Y los cinco que conocemos. Es decir, cuando usted va a realizar visualización y quiere un carro que quiera lo nuevo, visualícese, imagínese o piense en un carro nuevo. Piense en el color que quiere, que entra al concesionario, que lo ve, que lo toca, que lo abre, que se monta. Que huele el olor del nuevo, que le dicen los amigos, cómo está de lindo tu carro. Pero, ¿qué está haciendo ahí usted? Generando emociones y liberando endorfinas en su cerebro para que su sistema límbico genere unas emociones y el cerebro empiece a decir, esto es real y esto es lo que quiere. Y realizar repeticiones periódicamente. Reglas para elaborar los libretes. Hágalo en tiempo presente, que sea positivo, específico. Digamos, quiero un carro, pues, ¿cómo lo quiero? No, detallado, no se limite a decir que triunfa. Pues, triunfar es mucho. ¿En dónde estoy triunfando? En mi empresa, en mi trabajo. Me ascienden, me felicitan. Sí, utilice palabras exóticas, maravilloso, estupendo, brillante. Y que sea realista. Es decir, si usted dice que usted se va a ir a Marte, pues, obviamente, creo que va a estar como difícil la situación porque hay un abismo tecnológico en esto, entonces no va a poder lograrlo porque, pues, el subconsciente trabaja, pero no llega hasta allá. Ojo, y es muy importante porque la metodología para llegar al subconsciente es visualizar. Pero no todos tienen capacidad de visualizar. ¿Por qué? Hemos comprobado cuando trabajaba yo en hipnosis que uno le decía a una persona, visualice, y la persona no era capaz de entrar en hipnosis. ¿Por qué? Porque no, cuando le digo la palabra visualice, no se ubica. Entonces hay que decirle, imagine o piense. Hombre, visualice, se senta en una silla. No, no soy capaz. Piensa en una silla. Ah, sí. Entonces, si entres en la silla, ok. Entonces, visualizar es diseñar en la mente todo aquello que quieres. Es hacer ese programa en mi mente. O que es diferente a soñar. Diferente a visualizar. Soñar es libremente divagar y no ser concreto en ese programa que yo tengo. En la visualización se concentra la energía colocando el proceso todos los sentidos. Como les decía ahora con el vehículo. Siento que entro al concesionario, que veo el color, que veo el olfato, que me dicen que está bonito, que yo lo pago. Sí, no hay problema, lo pago de contado. Yo lo pago de contado y salgo en mi carro. Los sentidos. El tacto. ¿Sí? Y todos, absolutamente todos. Esto genera emoción, motivación y luego una actitud de vida. La emoción tiene unos picos que suben y bajan. La motivación mantiene el estímulo. Pero la emoción y la motivación generan endorfinas en el cerebro. Por eso, por ejemplo, la azúcar genera endorfinas. Y por eso la azúcar es adictiva. La visualización es el lenguaje o es el idioma del subconsciente para que obtenga lo que usted desea o necesita. El subconsciente se prepara para obtenerlo. La visualización es la conexión espíritu-materia. Pensamiento, proceso, materialización. Es decir, usted se conecta con su parte energética y espiritual también. La relajación, la meditación y la visualización. Ahí es donde llevamos nuestro cerebro a ondas alfa. Las ondas alfa son las que permiten que yo trabaje e interactúe en plena conciencia y en plena concentración con mi cerebro. Entonces, la relajación es importante y la meditación, porque en este estado se realiza la visualización. El objetivo de la meditación no es la relajación, sino la toma de conciencia. Es así que se recupera el control sobre la mente. Entonces, importante. Proceso de gestación. Todos nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños tienen un proceso de gestación. Cuando yo siembro una semilla, ella empieza primero a crecer de para abajo. Ojo, cuando siembro una semilla, primero crece de para abajo. Es decir, se entierra para obtener alimento y para tener firmeza. Eso pasa con nuestros pensamientos positivos. Si nosotros no lo sembramos en nuestro subconsciente, no tiene de dónde agarrarse y se convierte en una emoción que será pasajera. Entonces, tenemos que empezar a sembrarlo para que luego empiece a dar fruto. Es la semilla lo que les hablaba. Y cuando se quiere algo verdaderamente con el corazón, como en la religión dicen que la fe como un granito de mostaza. Cuando yo lo quiero de corazón realmente, las cosas se dan. Nuestras opciones son tan grandes como nuestros sueños y nuestros sueños son reales, como nuestras habilidades de seguirlo. O sea, lo del pensamiento positivo sí es cierto, es real. Tenemos que trabajar para construirlo. Entonces, hay unos que tienen más fuerza que otros, pero hay que trabajar para construirlo. Ya les expliqué, espero que haya quedado claro. Cualquier pregunta, pues realmente trate de sintetizar lo más que podía porque no tenemos mucho tiempo. Y pues espero que les haya servido o hayan entendido. No sé si tienen alguna duda o inquietud. Super, Ariel, qué buen tema. Realmente cuando estamos acá dispuestos, estamos todos asociando por qué este tema, ¿verdad? Y por qué la importancia con esta actividad que hacemos nosotros. Fíjense que dentro de la metodología que he estado proponiendo, está que cada persona que se vincula nuevo a nuestro grupo vea el video que hicimos, la grabación de la capacitación que hicimos de la creación del mapa de sueños. Que supongo yo que tiene mucho que ver, Oriol, ¿cierto? Porque es plasmar esos sueños que tú tienes, verlos y la idea es que justamente los veas a diario. Y más allá, pues lo que nos dice Oriol es poder soñar con que estamos allá y no soñar, meditar. Ya nos dijo que no soñar, sino meditar. Visualizar. Visualizarlo. Visualizarlo. Entonces, por eso, pues primero todo entra primero por los ojos, ¿verdad? Verlo, pero también comenzar a transportarnos a ver que ya es real. Ese mapa de sueños nos lleve a lo que va a ser real. Y sobre todo que yo veo que es un ejercicio que adicionalmente a lo que nos ayuda es a que a diario nos acordemos que hay algo que cada uno de nosotros tiene que hacer para también llegar a esa meta. No es solamente dejarlo allá, sino que también tenemos que tomar una acción. Entonces, pegado a esa capacitación está el tema del planteamiento de las metas, de que cada cual tenga un compromiso. Muchos de ustedes hacen otra actividad, muchos tienen un empleo, muchos aquí son empresarios. Algunos otros estamos a tiempo completo acá. Algunos tienen ya la jubilación con júbilo, como dice mi querido Antonio, y otros no tan jubilosos, pero sembrando para que pueda ser una realidad. Entonces, sí es importante que independientemente de esa otra obligación que tenemos a diario, definitivamente si nosotros somos disciplinados en poder lograr proponernos unas metas, tener la disciplina de hacerlo, vamos a llegar más pronto a esos resultados que queremos para poder alcanzar esas metas, esos sueños que tenemos. Adelante, Elkin, puedes habilitar tu micrófono. Hola, buenas noches Claudia. Buenas noches doctor. Mira, de pronto yo quisiera agregarle algo ahí en cuanto a la meditación y cuanto nosotros tenemos planes y proyectos, sería muy importante a la meditación también agregarle el sentir. Cuando usted, digamos, por lo menos tú piensas en algo y estás meditando sobre algo, cuando usted medita sobre algo y ese algo le hace a usted sentir una emoción corporal, como que se te eriza la piel, digámoslo así, ahí es cuando realmente la meditación y el deseo como que ya se empiezan a hacer realidad, ¿sí? Es como nosotros ubicarnos dentro de la faceta de lo que ya está por suceder, ¿sí? De eso que me he dicho, de que usted, que eso que usted ya está imaginando prácticamente ya es una realidad. Yo pensaría que ahí es el que radica todo el sistema de la meditación, porque nosotros, como lo mencionó el doctor, nosotros imaginamos y nosotros pensamos muchas cosas, y un pensamiento se enlaza con otro y así sucesivamente, pero cuando nosotros pensamos en algo y ese algo nos hace, nos produce una emoción o nos produce una reacción física, es cuando nosotros realmente empezamos a ver de que ese pensamiento, de que ese deseo puede llegar a hacerse realidad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que conectar mucho nuestra imaginación y nuestro pensamiento también con nuestra parte, con nuestra reacción física. Lo que decía, lo que decía en hace un momento, si nosotros por lo menos sentimos, digamos, cuando nos vamos a comprar un vehículo nuevo, un ejemplo, nosotros ya nos sentimos en ese vehículo conduciéndolo, que lo estamos manejando, nos lo imaginamos de cómo se siente por dentro, de cómo lo vemos por dentro, de cómo lo vemos por fuera. O sea, prácticamente es ese sentimiento, ¿sí? Es esa reacción física. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, nosotros muchas veces tenemos el error de que muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo lo voy a hacer? El cómo, el cómo no es, no es, no es relevante. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone a pensar en el cómo, se te atraviesan miles de cosas por delante en su pensamiento, ¿sí? Porque pronto usted dice, ay, pues yo sueño con ese carro, pero es que no tengo los recursos, no tengo el dinero. Entonces, hay que como que eliminar esa parte del cómo y centrarnos en la emoción pura de tener eso. En ese caso, en el caso concreto que estamos hablando del vehículo, no se ponga a pensar el cómo, el cómo se presenta después. El cómo, cuando uno realmente se apasiona por un sueño, cuando usted se apasiona por algo, los cómo se van dando de forma natural, de forma de que usted, de un momento a otro, cuando en el instante que usted menos piense, ahí están las cosas, ¿sí? Ahí se te van a dar, ¿por qué? Porque es que usted está pensándose en la emoción y está haciendo de que su mente, de que toda su energía se concentre en ese objetivo, ¿sí? Porque es que muchas veces los, cuando nosotros vamos a hacer un emprendimiento, vamos a hacer un negocio, nosotros muchas veces los isque nos vuelven a nosotros nada. Es que será, será que sí, los será, los isque, los por qué, pero eso son cosas de que a uno lo van, le van a uno, como dicen, le van como matando esa emoción, ¿sí? Cuando tú tienes esa emoción primaria y cuando usted empieza a decir, ¿será, será que soy capaz? Es que, ¿será que sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces son todas esas cargas negativas, ¿qué pasa? Que van apagando esa emoción, van apagando. Y por eso es que la mayoría de personas terminan por, o sea, terminan por, ¿cómo le digo yo? Como por desistir de esa idea, de esa visualización, ¿sí? Lo importante aquí, ¿qué es? Es como, como dicen, ponerle el corazón, ponerle todo el sentimiento, ponerle la gana, ¿sí me entienden? Porque, ¿qué pasa? Yo sé que la mayoría de personas, bueno, la fe, ¿qué es? La fe es de que eso que tú quieres y deseas ya está hecho realidad. Y está hecho realidad donde, en el plano subconsciente y en el plano supraconsciente, ¿sí? A esos planos que nosotros no alcanzamos a entender y que no alcanzamos a dimensionar, son los planos de nuestra conciencia, que bien lo decía el doctor, está el plano consciente, que es, como dicen, la realidad que nosotros vivimos, y el subconsciente, que es lo que nosotros impregnamos y lo que a sí mismo se nos retorna, ¿sí? Entonces, es muy bueno que esa parte se trabaje muy bien y lo que decía el doctor es muy cierto, cambiar paradigmas, porque nosotros fuimos creados con paradigmas, ¿sí? Nosotros fuimos creados con paradigmas y de pronto es, de pronto ese error de que por lo menos todos somos padres y nosotros creamos a nuestros hijos para el mundo que a nosotros nos toca, más no para el mundo que a ellos les toca. Entonces, es bueno ayudar a que la gente descubra ese poder interior que cada quien tiene, ¿sí? Y partiendo que la solución de los problemas o de los inconvenientes que cada uno tiene, la solución, ¿dónde está? La solución está dentro de nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos preocupamos y nos, y nos, como que nos ponemos a buscar por fuera la solución a los problemas cuando la solución de los problemas está dentro de nosotros mismos. Como dicen, así como es adentro o es afuera. Y si tú quieres cambiar algo externo, primero empieza por cambiarlo interno y ya el resto se, ya el resto se van dando las cosas y ya se van mejorando. Muchísimas gracias, Claudia. Ok. Gracias a ti. ¿Qué comentas, Oriol? Bueno, dice algo que es muy cierto y lo dije y está aquí en la pantalla, que lo que está grabado a través del sistema emocional jamás se va a olvidar. Y que tenemos que grabarlo con los nueve sentidos. Tenemos cinco sentidos básicos, olfato, vista, gusto, tacto. Y tenemos cuatro kinestésicos, que es el equilibrio, el peso, la presión y la forma. Entonces, cuando decía el compañero que estaba interviniendo, tenemos que desatar emociones, tenemos que desatar emociones, porque las emociones son las que le dicen al cerebro que eso es real. Yo les decía al comienzo de la charla, ojo, nuestro cerebro no discrimina entre lo que es real o es irreal. Si usted le dice que eso es así, él le va a seguir. No sé si ustedes, pues todos creo que sabemos que es un submarino. El submarino no tiene puertas, no tiene ventanas, no tiene un panorámico como el carro. El submarino tiene un marinero que lleva el timón y hay un comandante, almirante o no sé cómo se llame, y el almirante o el que comanda el submarino le dice marinero, 10 grados estribor. El marinero no le dice, oye, ¿y por qué? No, el marinero dice, sí señor. Eso pasa con el subconsciente. Si usted le dice, es que yo quiero es este, y lo programo y se lo doy, le digo que eso me hace feliz y que eso desata emociones, usted lo va a conseguir. Tiene mucha razón, no se pregunte el cómo, que no se preocupe por el cómo. Porque ahí es donde viene el tema que yo les había dicho, la reestructuración cognoscitiva. Tenemos que borrar y eso lo hacemos a través de la visualización, teniendo claro qué es lo que quiero. Todo lo que quiero es realizable, no hay cosas imposibles, pues a menos que se salgan de los parámetros, como les decía Aida Marte. Nosotros no vamos a tener esa capacidad. Claro que por ahí hay ingenieros ya ofreciendo viajes al espacio. Pero realmente, digamos, tenemos que vivir más en lo que nosotros queremos, ¿cierto? Que quieren la pareja ideal, que quieren la casa ideal, que quieren el carro ideal, que quieren los viajes ideales. Muchos de los que estamos en NEM queremos la libertad financiera y estamos trabajando para eso, y estamos poniendo todo el empeño. Y por eso les estoy diciendo yo a ustedes, esto se logra, esto sí se puede lograr. Porque queremos esa libertad financiera para dedicarnos a lo que queremos. Yo quiero servir a mi pueblo, a mi región. Entonces habrán otros que querrán dedicarse a pintar, otros que querrán dedicarse a pasear. Entonces es eso, construyamos lo que queremos generando muchas emociones y repitiéndolo para que podamos hacerlo realidad. Eso es lo que tengo que acotar. Excelente. Buenísimo. Pues qué bien, porque esto es toda la mano de lo que cada uno, ojalá, interiorice de todo lo que se vio en este día. Igual vamos a dejar esta presentación grabada para el que la quiera volver a revisar. Pero bien importante que sea ahorita el momento en que cada uno vuelva a poner y aplasmar esos sueños que tiene y trabajar por eso. Yo Claudia quiero comentar una intimidad, pero se las comparto. ¿Por qué? Porque yo he visto un video de Andrei Krobatov. Ese video me impacta, me llega. ¿De la meditación? No, no. ¿Y qué dice? Él habla de la revolución y evolución. Ajá. Él habla de la evolución y dice que el nuevo orden económico mundial es una evolución. Y yo me identifico plenamente con él. Y él dice que si la riqueza fuera repartida y todos pudiéramos participar, no hubiera pobres. Y es verdad, los grandes magnates no se alcanzan a gastar un 5% de su fortuna. Y la acumulan. Y frenan la dinámica del dinero. La dinámica del dinero no tiene secretos. La dinámica del dinero es que cuando salga a circular, mueve. ¿Sí? Este señor le paga a este, este le paga a aquel, este le paga a aquel otro. ¿Qué pasa en los años de elecciones en Colombia? La ley de garantías frena el circulante y se pone un año muy apretado económicamente porque no hay un gran circulante. Entonces, ¿qué hago yo cuando yo me identifico con Andrei Krobatov en eso? Y dice, mire, el ser humano va a evolucionar, no a revolucionar, a evolucionar. Y vamos a generar riqueza para todos. Y vamos a buscar más la espiritualidad. Me identifico plenamente con él y yo hago un ejercicio pidiendo en mi espiritualidad, porque yo tengo mi espiritualidad y respeto la espiritualidad de todos ustedes. Y pido a esa espiritualidad en mis meditaciones que esa riqueza y esa prosperidad llegue para todos los que estamos vinculados. Ese es un ejercicio que yo hago. Porque creo en el sistema, tiene mucho sustento y va a crecer hasta donde nosotros nos queramos que crezca. Entonces, yo hago en mi meditación esa abundancia para los que están de bajo nivel, para todo el sistema, para que se logre esa meta de nuevo orden económico-mencial, porque es una filosofía que realmente es muy bonita y está sembrando luz. Está sembrando una luz para todos porque lo que en este momento, los que estamos en Colombia, nos ubicamos en la violencia que hemos vivido. La violencia se genera por la desigualdad social, por la pobreza, porque los jóvenes no tienen oportunidad y se tienen que ir a la guerra porque en el campo no hay productividad o es mal pago lo que sacan de ese campo. Entonces, es la riqueza la que nos va a dar a nosotros una luz para generar un cambio social. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Oriol, por esta primera parte que nos has compartido, de mucho valor para cada uno de nosotros.